Hola amigos y amigos de este novio yo soy Atrax y amigos el dia de hoy es un dia muy especial Y antes de empezar con el titulo del video con la miniatura del video Tengo que anunciarles algo que varios de ustedes, muchisimos de ustedes Estaban esperando y sobre todo yo, esto lo vine esperando mas de yo que se como dos meses desde que lo dije Que bueno quiero ir al grano, quiero ir al grano como ustedes saben amigos Para los que ya tengan mucho tiempo en el canal o de hecho no De hecho los que acaban de llegar ya sabran Que yo tengo un perrito que es muy representativo del canal que se llama perro Ya se, ya se que es un nombre muy obvio Pero es poco común que un perro se llame perro Así que yo quiero llamarle perro y me gusta mucho, me gusta mucho Así que si no lo conocían el es perro Y yo les prometi hace algunos videos sobre todo a perro Que le iba a conseguir una novia, que le iba a conseguir una novia Porque ya tiene muchisimo tiempo solo Este peluche así como lo ven, este perrito tiene 18 años No crean que es nuevo, tiene 18 años desde que lo hicieron Así que ya esta en edad de tener a su primer novia Me he puesto a buscar por internet, vi varios peluches, fui a varios supers, a varias tiendas Y no encontré alguna perrita, algún peluche que fuera lo suficientemente decente, digna para perro Porque todas eran muy perras, entienden, eran muy perras Así que me puse a buscar por internet, chequeé varias páginas Y encontré a su pareja perfecta De la misma raza y sobre todo muy hermosa El día de hoy, bueno de hecho el día de ayer llegó por correo Llegó en la paquetería Y hoy amigos van a ser testigos de la primera vez que se van a ver perro Y su tal vez futura novia Así que a la de tres se las voy a enseñar Ahorita les digo como se va a llamar porque ya tengo su nombre Ustedes lo dijeron Vamos a mostrarle a perro a su posible pareja Así que amigos tengo el honor de presentarles a la novia de perro Lo se, lo se, son hermosos Hacen la mejor pareja del mundo Me costo muchisimo encontrar a esta hermosa perrita A ese hermoso moñito que tiene en la cabeza Y es que son del mismo tamaño, son del mismo color, de la misma raza se podría decir Y ellos amigos nos van a acompañar durante mucho tiempo en el canal Así que espero que los reciban con un fuerte aplauso Gracias, gracias Así que vamos a ponerlos por allá Y Antrax, ¿cómo se llama esta nueva integrante del canal? Bueno, su nombre amigos, su nombre Como jugamos Clash Royale Supongo que cuando juegue otros juegos no se va a llamar así Pero por lo mientras les comparto este nombre Como ustedes saben yo no le quería poner perra Porque, no sé, no se escuchaba tan bien Y bueno, como ustedes saben Mi tropa favorita de todo Clash Royale Es la mosquetera Así que la perrita se va a llamar Mosque perra Así es Mosque perra Como mosquetera Mosque perra Sé que te gustó Lo sé, lo sé Sé que te gustó Así que amigos Una vez presentada a Mosque perra Y a perro Ya podemos empezar con este video Que va a ser un video muy pequeño Lo sé, va a ser muy pequeño Porque solo vamos a abrir un cofre Pero no es cualquier cofre Este es el cofre Este amigos Posiblemente es mi mejor cofre Que me haya salido en todo Clash Royale Y ahorita les voy a explicar por qué Hace un par de horas estaba en la sala En la sala de mi casa En la sala de su casa Me quedaba 7% de batería Y tenía todos los cofres llenos No tenía espacio para otro cofre Y lo peor de todo Es que me quedaba solamente una gema No es broma Me quedaba una gema A un cofre de oro Le quedaban dos minutos para acabar Me estaban llamando para que comiera Para que fuera a comer Decidí gemear ese cofre Con esa última gema que me quedaba Y jugar mi última partida De la tarde del día Y bueno Nunca me esperaba Nunca me esperaba Que me fuera a salir Que me fuera a salir Este pedazo De cofre En esa última partida Así es amigos Un cofre super mágico Este es mi segundo cofre super mágico Que me sale desde que juego Clash Royale Desde que ya va a ser casi un año Así que me puse como loco En serio Me puse a gritar como loco Lo puse por Twitter Luego luego Para los que me sigan por Twitter Ya lo sabrán Que me había salido Este hermoso cofre super mágico Y es que no No solamente es eso Es que la partida La gané en mi máximo de copas Bueno casi mi máximo Estoy en las 4.500 copas En arena legendaria Así que amigos Cuando vean que pierdo Al grabar Más que nada Es porque estoy en una arena Muy alta Con muchas copas Y pues es obvio Que a veces Pierda Aquí se pierde Porque ya estás en tu máximo Así que están un poco Comprensibles conmigo Por favor Pero bueno A lo que voy es que les digo Estoy muy feliz Porque es mi segundo Cofre super mágico Que me sale El primero fue hace mucho tiempo Ya tiene meses Y como estoy en arena 9 Pues me salió un cofre De arena 9 Y cuesta 4.600 gemas Así que 4.600 gemas Si hacemos la cuenta Son 40 dólares Son 40 euros Son 750 pesos Mexicanos Que sinceramente Es mucho dinero Para un solo cofre Así que sin duda Mi mejor cofre Cuando acabé la partida Me quedaba 3% de batería Así que no puedo pedir más Amigos Vamos a abrir este cofre Pero no solo lo vamos a abrir Y ya Vamos a poner un pequeño reto Porque muchos de ustedes Me decían que ya no había puesto Retos en el canal Y el día de hoy Amigos va a haber uno Por eso el video es pequeño Pero, pero, pero El resto sin duda Sin duda lo va a valer Lo que vamos a hacer Es que voy a abrir ese cofre Y por cada carta Que no adivine Voy a intentar adivinar las cartas Por cada carta Que no adivine Mi hermana me va a venir Y me va a dar una cachetada Por cada carta Que no adivine Por ejemplo Voy a sacar una carta Y yo digo que va a ser El lanzarrocas Si no es el lanzarrocas Mi hermana Cachetada en la cara De Antrax Y aquí viene lo mejor amigos Por cada carta Que si adivine Voy a sortear Una tarjeta De 10 dólares Para gemas De Clash Royale Ya está mejorando la cosa ¿Verdad? Ya está mejorando la cosa amigos Así que espero que me vayan a mi Porque cada carta Que adivine Pues es unas tarjetas Son gemas que tú te puedes ganar Si le das un buen like A este video Y hasta yo que sé Si le das like Te puede salir uno de esos cofres No sé No creo Pero tú dale like Y también Antes de continuar Quiero que vayas a los comentarios Y en primera Que no le hagas caso A ninguno No le hagas caso Solamente quiero que tú comentes Cuál legendaria De todas las que hay De las 9 que hay Me puede salir O en su caso Si crees que no me va a salir Así que veremos Si latinaste O no sé Será una manera divertida De que juguemos Así que no se diga más amigos Vamos a empezar Vamos a gemear este cofre Con mis gemas Que 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 tengo 0 gemas Porque Tenía una gema Y gemé el cofre de oro Me salió el super mágico Y me quedé Me quedé pobre Si Ahora Ahora recuerdo Pues no pasa nada amigos Porque le damos aquí En comprar un cubo de gemas De 1200 gemas Y ahora si que si Podemos abrir ese cofre Amigos Ya estamos todos listos Vean ese cofre Es que se ve hermoso Me tienen que salir 22 cartas épicas Para que me salga una legendaria Así que Deseenme mucha suerte Ya saben Si adivino una carta Va a ser una tarjeta de gemas Para ustedes Y si no la adivino Va a ser una cachitada Para mi Díganme que juego Tan más injusto Para Antrax Pero está bien Está bien Vamos a empezar Lo abrimos Queda un día Ahora quedan 23 horas Le damos en abrir Ya 144 gemitas Lo abrimos Y que empiece esto Que empiece esto amigos Mierda Ni siquiera adivine Esa que iba a ser oro O sea Hace no me dio tiempo Ni de adivinar Que esa iba a ser oro Pero bueno Esa no cuenta obviamente Yo pienso que la siguiente carta La primera carta Que me va a salir Van a ser las flechas Díganme ustedes O piensen Que carta Creen que va a salir A ver si la atinan Sería mucha suerte Que la atinaran a todas Así que yo digo Que las flechas Le damos a la de 3 1 2 3 Recolector delixir Recolector delixir Quiere decir que llevo Una cachitada Que me va a dar mi hermana Y esto está empezando A ser un poco Triste para mi Pero estoy seguro Que le voy a atinar Mínimo a una La siguiente carta Es que son muchísimas Pasó más de 60 Yo quiero pensar Que va a ser La descarga Creo que la descarga Le doy 1 2 3 No nos desanimemos Porque la siguiente carta Estoy 100% seguro Veo el futuro Y sé que va a ser Espero que sea La mosquetera Porque ahí estamos Que perra de testigo Y ella me dice Que va a ser la mosquetera 1 2 3 Bárbaros de elite Bárbaros de elite Casi Casi La tinamos Que por cierto Ya tengo 462 bárbaros de elite Y no los he subido Ni siquiera Al nivel 2 Es que no los he ocupado La siguiente carta Pienso que puede ser Es que ya llevo No sé 3 cachitadas Creo que ya llevo Y ya es hora Que la tinemos Así que voy a volver A decir que van a ser Las flechas Tengo un presentimiento De que son las flechas Así que 1 2 3 Ay putos espíritus Ay que rabia Espíritus de fuego Espíritus de fuego La siguiente Creo que tiene que ser Épica O tal vez Especial No sé Yo voy a decir Que va a ser Otra vez la mosquetera Confío en que puede ser La mosquetera 1 2 3 Golems de hielo Golems de puto hielo Creo que la buena noticia Es que creo Creo que ya han salido Todas las comunes Y todas las especiales Así que si mis cálculos No fallan Las siguientes Tendrán que ser 22 O 21 cartas Épicas Podría ser Que nos saliera Una legendaria No lo sé No lo sé Pero si son épicas Yo diría Que es el espejo Estoy seguro Que es el espejo Así que Una No 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 Saben que Es el tornado Me lo pienso mejor Y como tengo Pocos tornados Puede ser el tornado Así que 1 2 3 12 Vamos ahí Me libro de una cachetada Y aparte Sorteo una tarjeta De 10 dólares Amigos Y que bueno Que la pensé bien Es que dije No no puede ser el espejo Porque tengo pocos tornados Acaba de salir esta legendaria Vean apenas Tengo 28 Y pensé bien Dije No puede salir Tornado Porque tengo poquito Así que amigos Es legendaria Mi mejor cofre Super mágico Sin duda Hasta ahorita Es mi mejor cofre Que me ha salido Gratis No he pagado Ni una gema Por él Y me va a salir Y me va a salir Una carta Legendaria Amigo Así que En este momento Es cuando Las apuestas Suben del email Suben a lo máximo Y tenemos que decidir Tengo que decidir Cual legendaria Creo que puede salir Ok miren Aquí tengo las cartas Que me regalaron En la King's Cup Que son las legendarias Ya saque de la baraja Las legendarias Aquí las tengo Solo falta el cementerio Que todavía no había salido Vamos a ver Recuerden que Ustedes ya debieron Haber puesto en los comentarios Que legendaria Creen que va a salir Si no lo has hecho Ve a los comentarios En este momento Te espero Con calma Ve tranquilo Yo te espero Yo te aviso Cuando le vaya a dar A la carta Ok listo Yo creo que ya pusiste Tu comentario De que legendaria Crees que va a salir Así que vamos a darle Yo pienso Que va a ser Es que miren Me han salido Muchos cementerios Así que podría decir Que va a salir Un cementerio Pero creo que Nada más tengo Una princesa Solamente tengo Un mago de hielo Solamente tengo Un chispitas Así que creo que Va a salir Una de esas cartas Yo votaría Que es el chispitas Aquí la tenemos Yo pienso que va a salir Este hermoso chispitas Así que amigos Le damos A la de 3 2 Y 3 Si señor Chispitas 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 Ha salido amigos Le hemos atinado A la legendaria Lo que significa Que tengo que sortear Dos tarjetas De 10 dólares Cada una Que nos ha salido Nuestro mejor Cofre super mágico En todo Clash Royale En mi cuenta Pero lo único Malo aquí Es que nos ganamos Unas cachetadas Bueno me gané yo Unas cachetadas Han sido 5 5 cachetadas Que me tiene que dar Mi hermana Así que ya ha venido Aquí en este pequeño corte Así que Diana Ven para aquí por favor Porque vas a tener el honor El grandísimo honor Aquí está Diana Por si no la conocían Y bueno Yo siempre Ya saben Encantada De darle cachetadas A Antrax No se diga más Dejémonos de habladurías Y dame esas cachetadas Son 5 cachetadas Amigos Esto va por ustedes Recuerden que Adiviné dos cartas Y que son Se sortean dos tarjetas De 1200 gemas Cada una Se dan por Twitter Los ganadores Así que cuando tú quieras 5 cachetadas Dalas duro Dalas despacito Como tú quieras Seguramente Tú Tú que estás ahí viendo Vas a querer que me dé duro Pero no vamos Recuerden que es mi hermana Tampoco se va a enseñar mucho No Dale 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 Buena Buena Va una Va una Va una ¿Cuántas son? 15 5 No mames 15 Dale Dale La segunda ¿Por qué la misma? Ya va Tres de la misma Ya cambia Cambia Dale acá Ok Ok Ya va Cuántas me las esperaba Como cierro los ojos No sé cuándo va a dar Así que vamos Por la última cachetada Voy a cerrar los ojos Me das donde tú quieras Así que A ver Tres Una Dos Tres Güey 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 Así que gracias Gracias Diana De nada Así que amigos Espero que les haya gustado Y hasta me puse En mi video rojito Gracias por estar un día más Lo logramos amigos Adivinamos las dos últimas cartas Se sortean gemas Que más Puedo decir Mi mejor cofre De super mágico En Clash Royale Así que amigos Nos vemos En el siguiente video Amigos Nos vemos Adiós Adiós